Ven y montate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A veces sin a bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te habéis aquí, tú eres la Yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te habéis aquí, tú eres la Yoki Que tú eres under, lo quiero ver Te pones sushi, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y ahora no te abusé por él, quiero tocar y no ver Sigue el lado Vámonos por la Ranger Song, que es lo que ella lleva Sabe quiénes son, conmigo ella es otra versión Le gusta los feelings como hay versión Pa' calentarte yo tengo el don Llegaste cruz y te bajo el don Si lo estás pensando voy a estar con Nicki Que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes, yo no hablo Pero voy a acribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dice que salió malo Envíame locación que yo va y te lo instalo No te me vayas poco, ni te me pierdes tampoco Sé que te gusta el luz y tengo los besitos de coco Ahí te pongo a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y montate en el pony Ven y montate en el pony Parece a una stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony Ven y montate en el pony Hazte ese sinabón, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te bellaqui, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te bellaqui, tú eres la yoki Que tú eres honda, lo quiero ver Te pones suci, lo quiero ver Tú dices que soy la honda, lo quiero ver Ya no te abuso el poder, quiero tocar y no ver Sigue el rap Que le meta el flow, que le meta el swing Yo voy con tos y lo vi tu sing Que mueve el montón, que se marque el jean Tú da como don, la sin el latín Tiene una de viaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, retipa la conca Me dicen el tonka, porque tengo más escuelas que ti toncán Si la presiona, ella te pichea Si la llevas con calma, ella te precea No me suena, no me suena, no me suena Buscarla pa' que vea, me tiritas frontea Uy, oh! Tiene una de viaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, retipa la conca Me dicen el tonka, porque tengo más escuelas que ti toncán Si el caché es el Pokémon, tu pelo es el Hakimón Pa' la Yoki se pareció y ven y móntate en el poni Ven en el poni, pa' el chajón Estipa en el YouTube, hacen el poni Ven y móntate en el poni, pa' el poni Mato ese sinabón, yo le voy pa' hacer la honi En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te vellaki, tú eres la Yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te vellaki, tú eres la Yoki Le compré unos pantingos, y no pa' que modele Y un perfume, ay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, en un pecho en el polado Le compré unos pantingos, y no pa' que modele Y un perfume, ay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, en un ph en el polado Eh, eh, yo nunca le altero el ph Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agache Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi ph Baby, baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pecao y ellas están en el lobby Y aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despisto Le compré unos pantingos, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Le compré unos pantingos, y no pa' que modele Un perfume bono, ay, que rico huele Ese colito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, en un ph en el polado Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Cuando las estrellas nos enloquecemos Todas las botellas nos las bebemos Todo ese rabo lo hacemos y prendemos Me gusta el reggaeton, con mi super fumabón Quiero que me jodele y me grabé con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el ton Pa' pedo y pa' el piso mejor pido que el ton Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos pantingos, y no pa' que modele Un perfume bono, ay, que rico huele Ese colito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, en un ph en el polado Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos, y si le invitan a salir dice paso, ay Ella te bloquea si no siento, y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese paso, ay Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice Y aunque me tire en el ramo, me caso, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Verla estaba volando todo con sus tragos Pidiéndole al DJ que ponga un dembow Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Dice Y aunque me tire en el ramo, me callo Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso DJ says Otra vez le hablo a su DJ favorito El DJ de la noche pero que la están pasando bien chicas Sigan divirtiéndose ¿Cómo es que vive? Dice que no pero llega borrachita Tequila y sal y la luz se la quita La besa con la amiga corriendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembow pa' la calle Dembow ¿Dónde está la baby? Por favor timelo flow Que yo quiero verla, estaba volando todo con su trago Pidiéndole al DJ que pongo un dembow Oh, oh, oh Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Dice Sal y Sal y limón en un vaso Más tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y No Dios Alla. Go celebra. Go celebra. ¿No es el tecnico? El bloque, el hombre.